Gracias. 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 Voy a hacer una presentación sobre marfil y hueso de ballena, la análisis de las fuentes de los ciclos 10 al 13. Así. Gracias. Esta investigación nació como parte de mi tesis doctoral del programa de doctorado y learning en estudios medievales ofertado por la Universidad Nova en colaboración con la Universidad Abierta. Mi tesis se intitula Marfiles Marinos en la Europa de los Ciclos 10 al 13, caza, circulación y utilización de materias primas de ballena, morsa y narvan. Su principal objetivo es conocer el impacto cultural, artístico, económico, geográfico y social de los morfiles marinos en las principales sociedades que los comerciaron y los adquirieron en la Europa de los Ciclos 10 al 13, dedicando especial atención a la península ibérica. Para alcanzar este objetivo principal, me propongo los siguientes objetivos específicos, que es estudiar los procesos de caza, instalación del morfis de animales marinos, como la morsa, la ballena y la narvan, analizando los espacios geográficos que habitan, incluyendo las condiciones climáticas que influyeron en el material con finales artísticos, que es la finalidad para que se comercializara. Revalorizar las rutas del morfis marino en contexto del Atlántico y del Mediterráneo para reconstruir la ruta de los morfis marinos, incluyendo una hipótesis de una ruta que pasará por la península ibérica, como punto geoestratégico para la comercialización con el norte de África. Después, comparar y analizar las pizzas de morfis marino descontextualizadas o no, para entender cómo ligó el material al centro de producción, quién las encargó y con qué finalidad. Y, por último, explicar cómo estos animales marinos contribuyeron a la construcción de un imaginario maravilloso y mitológico, que nos dicen las fuentes de época a este respecto. Desde el principio fue necesario definir un corpus preliminar de fuentes primarias que me ayudará con un enfoque transdisciplinar y comparativo a proponer cuestiones y encontrar respuestas a las mismas. En este sentido, estoy trabajando con los siguientes tipos de fuentes, que son las fuentes materiales, piezas cuya materia prima procede de animales marinos para comprender no solo el material en sí mismo, sino también realizar una primera aproximación a los centros de producción y a los principales patrones. Fuentes visuales, que son como fuentes cirilográficas, heráldicas, miniaturas, tápices, objetos utilitarios y decorativos, entre otros, que representen los animales marinos o el marfil que proceda de ellos. Las fuentes escritas como bestiarios, las sagas nórdicas, relatos de viajes, cartas, testimonios fiscales e inventarios que permitan conocer en qué medida y hasta qué punto los animales marinos contribuyeron a la construcción de un imaginario maravilloso y mitológico haciendo desejable lo marfil procedente de ellos y que hacen referencia también a la comercialización o fiscalidad de este tipo de materiales. Y por último, también fuentes de información geográfica como cartográficas y toponómicas ya que permiten tener una percepción del espacio geográfico medieval así como la influencia de estos animales en lo mismo. Bueno, las fuentes de la cultura escrita nos ofrecen fuentes en casi todos los heces de investigación que la tesis plantea que en la Edad Media, por ejemplo, se cazaban balenas a lo largo de la cornisa cantábrica y las fuentes pueden decirnos los lugares precisos de la caza de la ballena. Por ejemplo, el privilegio concedido por Alfonso VIII a la Orden de Santiago que nos permite saber que en Motrico se cazaban balenas y que esta práctica sería anterior a los propios documentos y también que sería una actividad de gentable para el rey por lo que podría precedir de las rentas de las balenas de Alí. En cuanto al comercio y la circulación, las fuentes mostran la relación entre los puertos de la costa norte y las ciudades del interior. Así lo atestigan los privilegios por los que los reyes permitieron la libre circulación de mercaderos y mercancías por todo el reino de Castilla a excepción de Toledo, Sevilla y Murcia y también el vínculo entre los puertos baleneros y las instituciones eclesiásticas como es el del puerto de Entreluza en el norte costero arrendado por el convento de Santa María de Arbas en el interior. Para las prácticas baleneras y este convento también exige el pago en dinero o en especie, es decir, como que la propia balena cazada. Las fuentes escritas son también útiles para producir conocimiento sobre el cuarto S de investigación de esta tesis. Así los viajes de San Brandán, por ejemplo, o los relatos de viajes de algunos árabes en el Atlántico Norte. Pero nos ha parecido interesante destacar una de las cantigas de Santa María de Alfonso X que menciona una balena que ha aparecido muerta en la orilla y que ha sorprendido a todos y que sería algo beneficioso para el conjunto de la sociedad que luego se dirigen a la iglesia para dar las gracias. Eso nos muestra el impacto que este animal tendría en la sociedad costera que a su vez habría influenciado en la propia cultura de la península ibérica del siglo XIII. La cultura visual, por su parte, también son fundamentales para producir conocimiento sobre el impacto de los animales marinos que tuvieron en la Iberia medieval. Así pueden identificar fuentes que representan animales marinos como las balenas y que son útiles para el primer eje de investigación. Por ejemplo, los cielos de Bermeo muestranos la importancia de la caza de las balenas tuvo en esta zona. De hecho, muestra la importancia también de la caza y cómo se cazaba la balena, o sea, en pequeñas embarcaciones y con arpones que probablemente serían muy similares a los que hoy encontramos en el Museo de Pescador de Bermeo, cuya datación no se ha podido precisar. O como en el caso de este mapa, que sirve aquí como fonte visual, que representa la escena bíblica de Jonas que es engolido por la ballena, de acuerdo con la fonte escrita que nos cuenta este mito. Aquí tenemos la promenor del mapa donde está Jonas dentro de la balena. Las fontes de la cultura material, que es objeto de estudio en ámbito de esta tesis, son por un lado piezas de marfil y por otro piezas en uso de balena, debido a la importancia de la caza de la balena en la península ibérica. Estas cuatro piezas proceden de la península ibérica. Las tres primeras son de hueso de balena, probablemente de la costa norte, y la última es de marfil de morsa. Es una materia prima procedente del ámbito nórdico, que de confirmarse evidenciaría los intercambios comerciales entre el norte y el sur de Europa. La identificación de piezas de marfil o hueso es sin duda uno de los grandes desafíos de esta tesis, y en este sentido el trabajo con los museos y las instituciones ha sido fundamental desde el inicio de la investigación, y es aquí mi relación de trabajo con Elman. Pues identificarse tres piezas del museo catalogadas como piezas de marfil que fueron consideradas para el estudio en ámbito de esta tesis. En un primer análisis de las mismas piezas, hizo surgir como dudas sobre la datación y la propia materia prima. Pero es importante definir lo que sabemos sobre estas piezas y así pasemos la análisis para comprender mejor. La primera pieza es un díptico de marfil que data del siglo XIV, y además de su ubicación actual y su número de vida etario, a través de los registros del man, también es posible saber que fue adquirida a través del anticuario Don Ángel Lucas Vilar, que estuvo activo en Madrid en el siglo XX. Mide unos ocho centímetros y medio de altura y de anchura, y cada hoja como que cuatro centímetros de ancho. Está tallada en bajo relieve y presenta signos de policromía azul y dorada. Respecto a la iconografía, podemos ver dos escenas diferentes, una que representa la natividad, el nacimiento de Cristo, y otra que representa la adoración de los reis magos. Comparada con otras piezas del mismo periodo artístico, aunque de escenas diferentes, es posible apreciar algunas similitudes en cuanto al detalle de las manos y los rostros, pero la microarquitectura deja lugar a dudas. En cuanto a la segunda pieza, se diría que también es un díptico de marfil del siglo XV. Lo que sabemos también a través de los registros de mano es que fue adquirida de la colección de Marques de Salamanca. Lo que ya nos dice mucho, dado que gran parte de la colección de Marques de Salamanca fue adquirida en Italia, tenemos aquí una posible procedencia de esta pieza. Mide unos 11 centímetros de alto y unos 6 centímetros y medio de ancho. Está tallada en bajo variable y presenta signos de policromía rojo y dorado. En respecto a la iconografía, también aquí tenemos una escena de adoración de los magos, al igual que la pieza anterior, cuando se compara con otras piezas de la misma época, cuando se compara con otras piezas de la misma época, es posible ver, apreciar similitudes, pero es evidente que deja lugar a dúbidas. Y ahora, solo una curiosidad, es que en los registros fotográficos de que nos habló ayer Nuria, esta pieza aparece asociada con una otra de aquí también, de Man, que ahora sabemos que pertenece a un taler parisiano y las diferencias entre ambas son evidentes, así que es imposible de asociar una con la otra. La última pieza es un fragmento de marfil del siglo XV y de hecho fue la que suscitó más dudas. Como la pieza anterior, esta fue adquirida de la colección de Márquez de Salamanca, mide en el lado izquierdo 3 centímetros y en el lado derecho 4 centímetros de alto y de ancho en la parte superior 5,20 centímetros y en la parte inferior 6 centímetros. Con respecto a la iconografía, podemos ver la representación de una figura masculina desnuda que sostiene una filactiera en la mano derecha. También hay varias plantas y foliajes. En el lado izquierdo, hay restos de una otra figura de aunque no se pueda ver mucho, se pueden ver dos manos. Lo que suscita dudas aquí es la representación vegetal al fondo, que son hojas de palmera, y la representación del sexo masculino y el trabajo anatómico. Lo interesante de esta pieza es que en la parte posterior se puede ver una cavidad que corresponde al interior del marfil, que se podría decir que sería de elefante o de morsa. Por último, es posible situar las primeras piezas entre los ciclos XIII y XIV, aunque con algunas dudas, claro, y la última pieza, muy probablemente en el ciclo XIX, que también podría ser una reutilización del material. Así, sería necesario solicitar un análisis del laboratorio de las piezas para comprobar la datación y el material para que puedan ser encuadradas en esta tesis de forma comparada o descartadas. Así, en conclusión, el análisis del uso de marfilioso de balena ofrece una visión profunda de las prácticas culturales, económicas, artísticas de la época, así como la complejidad de las interacciones humanas con el medioambiente. Y estudiar el pasado histórico del marfil marino en la actualidad no solo ofrece valiosas perspectivas sobre la historia humana medioambiental, sino que también es relevante para cuestiones contemporáneas de conservación, preservación cultural, ética y interdisciplinaridad. Es esencial valorar y comprender el pasado para orientar las prácticas sostenibles y promover un futuro más consciente y responsable en relación a los recursos naturales y el patrimonio cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.